Con una carrera de más de 23 años, Ruby Gardenia se ha posicionado como uno de los íconos de la lucha libre profesional en México, representando al grupo de los llamados exóticos, que son aquellos luchadores que con sus personajes representan o son parte de la comunidad LGBT. Pero la luchadora, quien se asume como homosexual, no solamente lleva a su personaje arriba de un ring para complacer en un show a chicos y grandes. Para ella, ser parte de la comunidad y un luchador exótico es una responsabilidad social. Ruby Gardenia trata de no solamente luchar contra un aterego de su compañero. Ruby Gardenia lucha en contra de la homofobia, en contra de la discriminación. Entonces el ring se convierte en una sociedad que señala, que lastima, que es hipócrita. Una sociedad que de alguna manera no está siendo consciente de lo maravilloso que es la vida. Detrás del maquillaje de Ruby Gardenia está Fernando Covarrubias, originario de Nayarit, quien comparte que decidió mudarse a la fronteriza ciudad de Tijuana porque vio en ella la ciudad de las oportunidades. Cuenta que antes de enrolarse en el mundo de la lucha libre tuvo que sortear una etapa oscura, pues desde los 18 años comenzó a trabajar de noche como travesti. Tras ello, un día acudió a una función de lucha libre en el Auditorio de Tijuana y se enamoró cuando vio bajar a El Santo, Blue Demon y Blue Panther y decidió que ahí era donde quería estar. Comenzó a entrenar en la Escuela de Lucha Libre de Miguel Ángel López, mejor conocido como Rey Misterio, a quien considera un padre adoptivo. En los entrenamientos encontró la disciplina personal y deportiva y los deseos de superación que lo han llevado a destacar como luchador exótico por más de 23 años.